Muy buenas noches amigos, bienvenidos, bienvenidos aquí al show urbano, mi nombre es Ingra Pérez, ya como saben aquí una noche muy especial, estamos nosotros en el South Beach y les tengo al lado mío, al bachatero del año, el señor Joé Veras, mi querido amigo, ¿cómo estás esta noche? ¿Cómo te sientes acá en el público de Montreal? ¿Cómo te has recibido hasta ahorita? Excelentemente bien, me siento contento, gracias a Dios, a ese público, a ustedes, el cariño, esa euforia de ese público maravilloso es algo, una bendición. Verdad que sí, algo diferente, yo vi esta noche, estaba full la gente en la tarima, las mujeres querían darte un beso, de verdad que sí, muy buena y muy buena. Yo quiero saber cuáles son tus nuevos planes, tienes algunos planes que vienen en el futuro, al final de este año, por el año 2017. Sí, seguimos de aquí, sellamos la gira de Estados Unidos, uniéndola con Canadá y Montreal y de aquí nos vamos a Europa por unos 40 días, el 17, nos vemos el lunes, hasta noviembre 29. Entonces de ahí vamos a la República Dominicana a trabajar lo que es la Navidad allá en la República Dominicana. Tenemos un trabajo que se llama Entrega Total, esa producción que entregamos ahorita. Entrega Total, que es una producción con mucha, una condición amplia de un nuevo despertar en pegada, porque tú sabes que uno mantiene al público con los éxitos, los éxitos y grabando temas nuevos y pienso que ahora tengo una conexión de nuevo con la gente, grande, yo siento que tengo una conexión grande porque tengo un producto bien elaborado, bien diferente, bien profesional, bien entregado para el público. Bien profesional. Bien profesional. Y yo creo que la gente lo busque en iTunes, en todos los medios. Entrega Total, se van a dar cuenta de que hay material para que la gente escoja lo que quiere escuchar, para enamorarse y para una decepción, para un sufrimiento, si se ha dejado reciente o si se ha enamorado o si se quiere enamorar, hay un contenido amplio para ese tipo de situaciones que nos pasa a todos. A todos, sí señor, no solamente a uno, nos duele el corazón, pero con tu música no nos duele el corazón, nos llena el corazón más bien, de verdad que sí. Quiero que les saludes al público de Montreal que te está escuchando ahorita, y no solamente Montreal, sino tenemos personas de Toronto, todo alrededor de Canadá nos escucha y de afuera también. ¿Qué consejo, qué les puede decir a la gente que está escuchando aquí, los nuevos cantantes que quieren, los bachateros que están empezando ahora, ¿qué les dedica, qué les dices a ellos? A cualquier persona, sea música, sea estudiante, sea cualquier profesión que quiera emprender, debe ser muy perseverante y sentir lo que su corazón siente, ver lo que él... Porque uno a veces cree que puede ser presentador, por ejemplo, más su función tal vez es otra, la que Dios te mandó a la tierra a realizar. Si tú sientes que ser cantante no es... Para ti. Para ti, piénsalo con tiempo y no dedique el tiempo y dedícalo tal vez a otra cosa que te puede hacer mañana un profesional en otras áreas. Ahora, si tienes ese sentir y ese ángel, trabájalo, trabájalo, ser perseverante, lucha. ¿En la vida tú hubieses querido ser...? Bueno, comencé a ser agrónomo, pero Dios me dijo, este, esa no es tu línea, tú vas a cosechar la música para alegrar los corazones. Entonces, por ahí me fui, porque ese fue... Ese fue tu camino. Exacto. Intuitivamente, Dios me llevó hacia donde Él entiende qué era lo que yo tenía que hacer. Y aquí estoy. Aquí estás y vas a estar en muchos, muchos sitios más. Gracias a Dios. Pero muy perseverante. Nunca dejé la música. Siempre andaba con una guitarra al hombro, siempre estaba cantando, siempre estaba... Porque eso es perseverar. Una pregunta, a lo mejor, más personal. ¿Tú te has enamorado en tu vida? Uuuuuh. Tal vez no tanto, pero tan tanto que una sola vez era suficiente. Ha sido suficiente. El amor, estoy segura que se lo das a toda esa gente que les canta. Porque hoy, eso se vio aquí. La gente le encanta llover y de verdad, lloveras, que te quisiera ver otra vez aquí a Montreal. Bienvenido. Tú sabes que con nosotros puedes contar en el show urbano. Aquí tenemos nuestros hermanos de Santa Bar Studios con nosotros todo el tiempo. Un beso para todos. Gracias, mi amor. Gracias. Buenas noches a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!